Y ya no me sirve porque ya con el nuevo cono monetario, ya esto ya queda para colección. Ya esto ya no sirve. Ni sirve, con esto se compraban las dos libras de harina. Ahora no se compra nada. No voy a vender en las calles porque a mí no me gusta eso, pero puedo dar un mal ejemplo. Así sea, montarme todos los días en los Transmilenios, trabajar de buena manera, tratando de ganarme el avión realmente para ponerle un buen ejemplo a mis hijos, y sacarla adelante de la mejor manera, lo hago. Pero en esa calle en Venezuela la cosa está de crítica, con la comida, pañales, medicinas, todas esas cosas, aquí por lo menos no hay. Y uno con los solvente, con los poquitos que uno hace, y uno con los solvente y consigo para comer diario, para lo que me ensino, para riendo. La esperanza es lo último que pierdo, pero aunque sonrío me duele saber que el daño en nuestros corazones es ser eterno. También sé que discrepa y no va a aceptar que su nación sea un cajón para toda esta población que se dispersa. Al que no, muchísimas gracias por su fuerza y gracias por ponerse en nuestros zapatos. Ya que gracias a cada moneda que me dan todos los días es que hoy en día en Venezuela mi familia de comida tiene los tres platos. Muchísimas gracias si alguien cree que dije algo sensato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!